El Partido Popular de Cataluña se ha desmarcado hoy de este edíptico de su partido en Badalona que incluía la frase no queremos romanos y la encargada de desmarcarse ha sido la presidenta de los populares en Cataluña Alicia Sánchez Camacho quien curiosamente repartió en la calle este edíptico el pasado sábado. Sánchez Camacho ha pedido perdón al colectivo romano por si alguien se ha sentido herido y ha explicado que la dirección del Partido Popular Catalán no conocía el contenido del folleto sin embargo y a pesar de esta desautorización la líder de los populares catalanes ha evitado pedir la dimisión del presidente del PP en Badalona Xavier García Albiol ni tan siquiera abrirle un expediente o exigirle una rectificación ya que entiende que las disculpas son suficientes.